Carolina, 25 años, Aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro, el astro que te hace millonario, autoriza con juegos. El restaurante, con su autorización de poner en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos de apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquierelo en apostar su suerte y facilísimo, fuerte apostadores con este resultado ganador, 4, 6, 5, 5, verifiquemos el resultado ganador, 4, 6, 5, 5, 46, 55, delegados, ¿correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y saludamos a los fieles apostadores en Quinchía, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar, feliz día. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.